No te canse la boca, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, la media vuelta. Danza Kuduro, no te canse la boca, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mueve con tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar en eso que al bailar te controla dos cadenas? Y ese fuego te quema por el trinito, con mi sentida. Danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, la media vuelta. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, la mano arriba, sin una sola, la media vuelta. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza. Danza Kuduro, no te quites ahora, que los ojos empiezan, mueve la cabeza.